¡Soy Steve and Maggie! ¡Soy Steve and Maggie en español! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, qué torpe! ¡Abracadabra! ¡Sí! ¡Oh, falta algo de color! ¡Sí! ¡Oh, hola niños y niñas! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡No lo sé! ¡Hey! ¡Digan conmigo! ¡Vamos! ¡Hombros arriba! ¡Hagan la cara! ¡Y digan! ¡No lo sé! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¿Qué es eso? ¡Oh, miren! ¡Una casa! ¡Casa! 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 ¡Miren! ¡Una casa! ¡Casa! 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 ¡Sí! ¡Ahora lo sabemos! ¡Es una casa! ¡Vamos! ¡Miremos dentro! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Toto Steve! ¡La casa no está terminada! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Sí! ¡Qué tonto fui! ¡Aquí no hay puerta! ¡Bien! ¿Dónde está la puerta? ¡Oigan! ¿La puerta no está aquí? ¡Está en esa esquina! ¡Hey! ¡Tampoco está de este lado! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Hey! ¿Dónde está esa puerta? ¡Qué extraño! ¡No puedo encontrarla! ¡Oh! ¡Miren! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo saben niños y niñas? ¡No! Levanten los hombros, hagan la cara y digan, ¡no lo sé! Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Miren! ¡Una ventana! ¡Ventana, ventana, ventana! ¡Miren! ¡Una ventana! ¡Ventana, ventana, ventana, ventana! ¡Sí! ¡Ahora sabemos qué es una ventana! ¡Oigan! Las ventanas son buenas para mirar afuera, pero también para mirar adentro. ¡Vamos niños y niñas! ¡Echemos un vistazo! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¿Les gusta mi casa? ¡Sí! ¡Es genial! ¡Pero falta la puerta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Miren! 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 ¡Qué es eso! ¡No lo sé! ¡Bien! Suban los hombros, hagan la cara y digan, ¡no lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡No lo sé! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Oh! ¡Miren! ¡Una puerta! ¡Puerta! 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 ¡Miren! ¡Una puerta! ¡Puerta! 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 ¡Sí! ¡Ahora lo sabemos! ¡Es una puerta! ¡Vamos! ¡Miremos dentro! ¡Oh! ¡Qué tonto! ¡Me olvidé de abrir la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Miremos dentro! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Eres tú, Maggie! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Niños y niñas! ¡La puerta está abierta! ¡Vamos! ¡Miremos adentro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Oh, Maggie! ¡Esta casa de juegos es genial! ¡Sí! ¡Pero no está terminada! ¿En serio? ¡En serio! ¡Ja, ja! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Miren! ¡Qué es eso, niños y niñas! ¡Qué es eso! ¡Yo no sé! ¡Ustedes no saben! ¡No lo sabemos! ¡Entonces! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡No lo sé! ¡Sí! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡No lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es eso! ¡Genial! ¡Oh, miren! ¡Un árbol! ¡Árbol, árbol, árbol! ¡Oh, miren! ¡Un árbol! ¡Árbol, árbol, árbol, árbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Miren todos! ¡Ahora lo sabemos! ¡Es una casa en el árbol! ¡Oh, Maggie! ¡Esta casa es genial! ¡Ah! ¡Es pie grande! ¡Ah! ¡Corran! ¡Corran! ¡Tiene pie grande! ¡Tiene pie grande! ¡Corran! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué yo tengo que cargarlo todo? ¡Hola, niños y niñas! ¿Maggie está aquí? ¿Qué? ¿Le tiene miedo a pie grande? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy pie grande! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Maggie! ¿Por qué te escondes en el contenedor de basura? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién? ¡Ja, ja, ja! ¡No es pie grande! ¡Eres tú! ¡Oh, Maggie! ¡Pie grande no existe! ¡Claro que sí! ¡No! ¡No existe, Maggie! ¡Existe! ¡Y luce así! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, así! ¡Oh, así! ¡Oh, qué aterrador! ¡Oh, así! ¡Detente, detente, detente, Maggie! ¡Pie grande no existe! ¡Oye, preparémonos para acampar aquí esta noche! ¡Sí! ¡Estuvo delicioso! ¡Gracias, Maggie! ¡Sí! ¡Cantemos la canción! ¡No creo en pie grande! ¡No creo en pie grande! ¡No está aquí! ¡No está allá! ¡Él está en cualquier lugar! ¡Es una buena canción, pero pie grande no existe! ¡Pero! ¡Como sea! ¡Es hora de dormir! ¡Ok! ¡Buenas noches, Steve! ¡Buenas noches, Maggie! ¡Oigan, niños y niñas! ¡Maggie no es ingenua! ¡Ella cree que pie grande es real! ¡Vamos a jugarle una broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Vean esto! ¡Sí! ¿Preparados? ¡Ah! ¡Pie grande! ¡Pie grande llegó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pie grande está afuera! ¡Es pie grande! ¡Es pie grande! ¡Es pie grande! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Steve! ¡Oh, Maggie! ¡Te engañé! ¡Tonto Steve! ¡Qué grande no es real! ¡Sí, es real! ¡Oh, bien! ¡Vamos a dormir! ¡Te veo en la mañana! ¡Oigan! ¡Es mi turno de jugarle una broma a Steve! ¡Vengan conmigo! ¡Va a ser un buen truco! ¡Oh, oigan! ¡Miren mi sombra! ¡Oh, más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Perfecto! ¡Soy pie grande! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? ¡Es pie grande! ¡Realmente es pie grande! ¡Huyamos! 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 ¡Miren así de irse! ¡Es pie grande! ¡Corran! 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 ¡Steve, le teme a pie grande ahora! ¿Qué? ¿Era Maggie? ¡Maggie me engañó! ¡Maggie! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Ok, Maggie! Supongo que fue una buena broma. Pero se... Está haciendo tarde. Es hora de dormir. ¡Buenas noches, Maggie! ¡Buenas noches, Steve! ¡Buenas noches! ¡Gracias, Maggie! ¡Oh, oigan! ¿Qué? ¿Quién? Yo creo en pie grande. Yo creo en pie grande. Está aquí, está allá. ¡Él está en cualquier lugar! No creo en pie grande. No creo en pie grande. No está aquí, no está allá. ¡Pie grande! ¡No está en ningún lugar! ¡Pie grande puede estar donde sea! ¡Ah! ¡Oh! ¿Ese es pie grande? ¡Oh, Maggie! ¡Deja de ser tan tonta! ¡Pie grande no existe! ¡Ja, ja! ¿Y de qué tenías miedo anoche? ¡Ja, ja, ja! ¡Fue muy gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Shh! ¡Oh! ¡Hey, niños y niñas! Ustedes creen en pie grande, ¿verdad? ¿También deberías, Steve? ¿Steve? ¿Steve? ¡No! ¡Ah! ¡Soy pie grande! ¡Es pie grande! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Te engañé otra vez, Maggie! ¡Tonto, Steve! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Parece un gran lugar para acampar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es una hermosa noche para estar durmiendo aquí, bajo las estrellas! ¡Ah! ¡Pie grande! ¡Pie grande! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Pie grande está detrás de mí, Maggie! ¡Ya no está! ¡Ja! ¡Tendrás que usar un truco mejor que ese para asustarme! ¡Ah! ¡Qué pajarita tan traviesa! ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un truco mejor! ¡Un truco mejor! ¡Un truco mejor! ¡Hare que Steve crea en pie grande con algo de Maggie magia! ¡Abracadabra! 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 ¡Es pie grande! ¡Es pie grande! ¿Qué sucede, Maggie? ¡Sí! ¡Ah! ¡Es pie grande! ¡Es pie grande! ¡Es pie grande! ¡Es real! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Pie grande! ¡Pie grande! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ahora Steve cree el pie grande! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh! ¡Era Maggie! ¡Esa pajarita traviesa! Maggie, vuelve a la tienda y no más bromas esta noche. ¡Ok! ¡Tenemos que dormir un poco! ¡Yo creo en pie grande! ¡Yo creo en pie grande! ¡Está aquí! ¡Está allá! ¡Él está en cualquier lugar! ¡No creo en pie grande! ¡No creo en pie grande! ¡No está aquí! ¡No está allá! ¡Pie grande! ¡No está en ningún lugar! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Ahora voy a merendar! ¡Ok, Maggie! Yo iré al campamento. ¡Nos vemos allá! ¡Sí! ¡Ok! ¡Oh! ¡Qué lindo lugar para acampar! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Miren mis huellas! ¡Huellas! ¡Hagamos huellas de pie grande para asustar a Maggie! ¡Sí! ¡Ok! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yo creo en pie grande! ¡Yo creo en pie grande! ¡Oh! ¡Huellas de pie grande! ¡Ja ja! ¡Esto demuestra que pie grande es real! ¡Hey! ¡Steve! ¡Steve! ¡Mira estas huellas! ¡Steve! ¡¿Dónde estás?! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Esas no son huellas reales de pie grande! ¡Yo hice las huellas! ¡Tú! ¡Te dije que pie grande no es real! ¡Sí! ¡Te engañé de nuevo! ¡Oh! ¡Vamos, Maggie! ¡Vamos a acampar aquí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Estuvo delicioso! ¡Gracias, Maggie! ¡Sí! ¡Cantemos la canción! ¡Yo creo en pie grande! ¡Yo creo en... ¡No, no, no, Maggie! ¡Tengo un poco de sueño! ¡Ok! ¡Creo que iré a dormir! ¡Buenas noches, niños y niñas! ¡Buenas noches, Steve! ¡Adiós, Maggie! ¡Yo creo en pie grande! ¡Yo creo en pie! ¡Steve se fue a dormir! ¡Ahora es mi turno de hacer una broma! ¡Abracadabra! ¿Es un gran oso de peluche o pie grande? ¡Miren esto! ¡Es pie grande! ¡Es pie grande, Steve! ¿Qué? ¡Es pie grande! ¡Es pie grande! ¡Maggie, pie grande está aquí! ¡Es pie grande! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es solo un gran oso de peluche! ¡Sí! ¡Oh, Maggie! ¡Eres una pajarita traviesa! ¡Eso en verdad me asustó! ¡Vamos! ¡Volvamos a la tienda y durmamos un poco! ¡Steve! ¡Solo quiero que creas en pie grande! ¡Buenas noches! ¡Gracias por el osito! ¡Yo creo en pie grande! ¡Yo creo en pie grande! ¡Oh! ¡Sombra de pie grande! ¡No puedes asustarme así, Steve! ¡Maggie! ¿Puedes pasarme la mochila, por favor? ¡Gracias! ¡Aquiel lugar! ¡Oh! ¡Miren! ¡El tonto de Steve hizo más huellas de pie grande! ¡Ja, ja! ¡Cuántas de ellas hizo! ¡Una! ¡No creo en pie grande! ¡Yo no creo en pie grande! ¡Oh, miren! ¡Maggie hizo huellas de pie grande para asustarme! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Cuántas huellas hizo? ¡Una! ¡Dos! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Oye, Maggie! ¡De verdad hiciste todas estas huellas de pie grande! ¡No! ¡Tú hiciste las huellas! ¡Yo no las hice! ¡Oh! ¡Entonces! ¿Quién hizo las huellas? ¡Yo hice las huellas! ¡Ja, ja! ¡Es pie grande! ¡Pie grande! ¡Es real! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pie grande existe! ¡Vuelve aquí, Steve! ¡Hola! ¡Tengo miedo! ¡Pero iré a ver a Maggie! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es una calabaza! ¡Wow! ¿Cuántas calabazas hay ahí? ¿Hay? ¡Una y dos y tres calabazas! ¡Cuatro y cinco y seis calabazas! ¡Siete y ocho y nueve calabazas! ¡Feliz Halloween! ¡Halloween! ¡Oh! ¡Dan miedo! ¿No es así? ¡Esa es la casa donde debo ver a Maggie! ¡Oh! ¡Miren! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Es una bruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡Allí hay! ¡Una y dos y tres raras brujas! ¡Cuatro y cinco y seis raras brujas! ¡Siete y ocho y nueve raras brujas! ¡Feliz Halloween! ¡Oh! ¡Las brujas están volando y entrando a la casa! ¡Oh! ¡Esto da miedo! ¡Pero ahí debo encontrarme con Maggie! ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo por la reja! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡En la ventana! ¿Qué pueden ver? ¡Parece un vampiro! ¡Oh! ¡Allí hay! ¡Uno y dos y tres vampiros! ¡Cuatro y cinco y seis! ¡Seis vampiros! ¡Siete y ocho y nueve vampiros! ¡Feliz Halloween! ¡Win! ¡Oh! ¡Esa casa da mucho miedo! ¡No entraré ahí! ¡Me iré a casa! ¡Oh! ¡Hey! ¡Miren! ¡Miren! ¡La reja se está abriendo! ¿Debería entrar? ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Tengo miedo! ¿Ustedes no? ¿No? ¡Ok! ¡Entonces solo vamos a mirar un poquito! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Es un fantasma! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí hay! Uno y dos y tres fantasmitas Cuatro y cinco y seis fantasmitas Siete y ocho y nueve fantasmitas ¡Feliz Halloween! ¡Oh! ¡No estoy seguro de esto! ¡Oh! ¡Creo que esta casa está embrujada! ¿Por qué debo ver a Maggie aquí? ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Hay un esqueleto ahí! ¡Oh! ¡Ahí hay! Uno y dos y tres esqueletos Cuatro y cinco y seis esqueletos Siete y ocho y nueve esqueletos ¡Feliz Halloween! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No temamos! ¡No seamos tontos! ¡No seamos gatitos asustadizos! ¡Miau! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ustedes no temen! ¡No! ¡Y yo tampoco! ¡Ahora toquemos la puerta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hey! ¿Ahora tienen miedo? ¿No? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ok! Yo estoy un poco asustado ¡Sí! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es Maggie! ¡Hola Maggie! ¡Hola Steve! ¡Feliz Halloween! ¡Es una fiesta de Halloween! ¡Por eso hay calabazas, brujas, fantasmas, vampiros y esqueletos! ¡Sí! ¡Oye Maggie! ¡Aún no tengo un disfraz de Halloween! ¡No hay problema! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡No quiero ser una calabaza, Maggie! ¡En verdad eres! ¡Todos díganlo conmigo! ¡Una pajarita muy traviesa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Miren niños y niñas, tengo una nueva mecedora y está en mi nueva habitación! ¡Todo aquí es nuevo! ¡Incluso es el sofá cómodo! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el sofá? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Esto es muy extraño! ¡El sofá estaba aquí! ¡Necesito sentarme! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! ¿Qué? ¿Dónde está la silla? Algo extraño sucede aquí. ¡Oh! ¡Debe ser Maggie! ¡Esa pajarita traviesa! ¡Hey! ¡Atrapémosla en el acto! ¡Sí! ¡Me esconderé! Así que griten cuando vean a Maggie, ¿sí? ¡Y yo saltaré a atraparla! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Abra cadabra! ¡Perfecto! ¡Un armario para mi casita! ¡Sí! ¡Pondré el armario aquí! ¡Genial! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¡Maggie, te tengo! ¡Oigan! ¡Todo ha vuelto! ¡Mi mecedora, mi sofá, volvieron a la normalidad! ¡Wow! ¡No es cierto! ¡Estoy en la casita de Maggie! ¡Soy pequeño! ¡Mírenme, mírenme! Significa que Maggie ha sido una pajarita muy traviesa. ¿No es así? ¡Pero oigan! ¡Puedo jugar con todos los juguetes! ¡Oh! ¡Y escuchen! ¡Algo viene! ¿Qué es eso? ¿Pueden ver algo, niños y niñas? ¡Sí! ¿Dónde? ¿Allá? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Miren! ¡El tren de juguete! ¡Vamos! ¡Subamos al tren de juguete! ¡Oh! ¡Sí! ¡Chu-chu! ¡Ja ja! ¡Vamos a cantar! ¡Yo conduzco en el tren! ¡En el tren! ¡Yo conduzco en el tren! ¡En el tren! ¡Oh! ¡Mírenme! ¡Sí! ¡Mírenme! ¡Yo conduzco en el tren! ¡En el tren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Hey! ¿Por qué nos detuvimos? ¡Miren! ¡Hay algo en las vías! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Un balón! ¡No debe quedarse ahí, ¿verdad? ¡Ok! ¡Hora de mover el balón! ¡Sí! ¡Ok! ¿Cómo movemos un gran balón? ¡Fácil! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡No! ¡No! ¡Ehm! ¡Un poco más fuerte! ¡No! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Despejamos las vías! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Hey! ¡Espérame! ¡Uy! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Todos a bordo! ¡Chu chu! ¡Ok! ¡No queremos llegar tarde! ¡Vayamos más rápido! ¡Sí! ¡Yo conduzco en el tren! ¡En el tren! ¡Yo conduzco en el tren! ¡En el tren! ¡Oh! ¡Mírenme! ¡Sí! ¡Mírenme! ¡Yo conduzco en el tren! ¡En el tren! ¡Oh! ¡Oh! ¡No otra vez! ¡Oh cielos! ¿Qué hay en la vía ahora? ¿Qué hay ahí? ¡Es una vaca! ¡Oh! ¡Shu! ¡Hey! ¡Muévete! ¡Oh! ¡Hey! ¿Cómo le pedimos a una vaca que se mueva? ¡Decimos muévete! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Disculpe! ¡Por favor! ¡Muévete! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Oh! ¡Un minuto! ¡Qué tonto! ¡Es una vaca de juguete! ¡Tengo que hacer que se mueva yo mismo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Movimos a la vaca! ¿No es así? ¡Oh no! ¡El tren se va sin mí! ¡Alto! 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 ¡Sí! ¡Estamos muy atrasados! ¡Así que tenemos que ir muy rápido! ¡Vamos! Yo conduzco en el tren, en el tren Yo conduzco en el tren, en el tren Oh mírenme, sí mírenme Yo conduzco en el tren, en el tren ¡No esta vez! ¡No, no, no! ¿Qué hay en nuestro camino? ¡Bloques! ¡Grandes bloques! ¡No puedo mover esos bloques! ¡Pero esa grúa sí! ¡Yo siempre quise jugar con una grúa! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Esto va a ser muy fácil con esta grúa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Movamos esos bloques! ¡Oigan! ¡Construiré una torre mientras cantamos la canción! Yo juego con la grúa, con la grúa Yo juego con la grúa, con la grúa Oh mírenme, sí mírenme Yo juego con la grúa, con la grúa Oh, oh Eso de la cima no es un bloque Es una vaca en la cima Oh, y miren nuestra torre Está desordenada ¡Se va a caer! ¡Cuidado abajo! ¡Oh, santo cielo! Oigan, creo que debemos construirla otra vez Pero más rápido ¡Vamos! Yo juego con la grúa, con la grúa Yo juego con la grúa, con la grúa Oh, mírenme, sí mírenme Yo juego con la grúa, con la grúa ¡Oigan! ¿Por qué la torre se está tambaleando? ¡Oh, oh, oh! ¡Ese no es un bloque en el fondo! ¡Es una vaca en el fondo! ¡Oh, qué tonto fui! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Cielos! ¿La tercera es la vencida? ¿Sí? De acuerdo Construyamos la torre ¡Pero aún más rápido! ¡Sí! Yo juego con la grúa, con la grúa Yo juego con la grúa, con la grúa Oh, mírenme, sí mírenme Yo juego con la grúa, con la grúa ¡Sí! ¡Terminé! ¡Oigan! ¡Veamos más de cerca la torre! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! Miren, niños y niñas ¿No es una torre fantástica? ¡Es muy grande! ¡Sí! ¡Bien! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Oh, oh, oh! ¡Ya sé! ¡Vamos a derribarla! ¿Debo? ¿Sí? ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¿Ah? ¡Vamos! ¡Lo haré otra vez! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Cielos! ¡Oh, no! Necesitamos algo grande Como una... Como una excavadora ¡Sí! ¡Una excavadora! ¡Woohoo! Estoy en una excavadora ¡Excavadora! Estoy en una excavadora ¡Excavadora! Oh, mírenme, sí mírenme Estoy en una excavadora ¡Excavadora! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Derribamos nuestra torre! ¡Pero hicimos un desastre! ¡De acuerdo! ¡Ordenémoslo rápido ¡Con la excavadora! ¡Sí! Estoy en una excavadora ¡Excavadora! Estoy en una excavadora ¡Excavadora! ¡Oh, mírenme, sí mírenme! Estoy en una excavadora ¡Excavadora! ¡Sí! ¡Pero miren! ¡Todavía nos queda mucho por ordenar! ¡Miren! ¡Un botón turbo! ¡Vamos! ¡Turbo! ¡Wow! ¡Estoy en una excavadora ¡Excavadora! ¡Estoy en una excavadora ¡Excavadora! ¡Oh, mírenme, sí mírenme! ¡Estoy en una excavadora ¡Excavadora! ¡Wow! ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Abra cadabra! ¡Espera! ¿Qué? ¡Gracias, Maggie! ¡De nada! ¡Sí! ¡Maggie! ¡Sigue robando cosas para su casita! ¡Bien! ¡Es momento de atraparla! ¡Sí! ¡Y la silla va aquí! ¡Maggie! ¡Te tengo! ¡Devuelve todos los muebles ahora! ¿En serio? ¡Sí, Maggie! ¡En serio! ¡Y hazme grande! ¿Quieres ser grande? ¡Sí, Maggie! ¡Grande! ¡Ok! ¡Abra cadabra! ¡Oye, Maggie! ¡No seas tan tonta! ¡Ok! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Sí! ¡Digan conmigo, niños y niñas! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Solto, Steve! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Y no olvides mis muebles! ¡Ok! ¡Ja, ja!